¿Tienes en casa un peque que no habla y te das a la tarea de estimular su lenguaje? Tengo una pregunta para ti. ¿Desde qué emoción estimulas su lenguaje? Y es que la respuesta va a influir mucho en si tienes éxito para que tu hijo hable o no. ¿Desde dónde? ¿Desde la culpa porque tal vez es tu culpa que no hable? ¿Desde la frustración porque le enseñas y no logras mayores avances? ¿Desde la preocupación porque sale de la escuela y no te dice qué pasó ahí? ¿Desde la tristeza? ¿Por qué ese niño sí habla y el mío no? La emoción que tú tienes para estimular el lenguaje de tu peque influye y mucho. ¿Por qué? Porque una mamá que está frustrada, que se siente culpable, que está enojada, que se siente desesperada, tiende más a forzar y a tener una actitud que tu hijo puede interpretar como que algo no está bien, como que hay algo negativo en el hecho de comunicar o de que él comunique en la manera en la que él lo esté haciendo en ese momento. Y eso tampoco le va a permitir mejorar. La estimulación del lenguaje debe de venir acompañado de experiencias positivas para que tu hijo sepa que hablar, comunicar, vocalizar, como sea que lo logre en ese momento, está bien. Y que de ahí en adelante puedes ir graduando para que tenga mayores logros. Así que tengo para ti este video de mi canal de YouTube en la que te comparto esas cinco claves. Y además te voy a regalar primera parte de mi manual de estimulación del lenguaje para padres. La puedes descargar aquí, así que no te lo pierdas. Y déjame tus dudas en los comentarios para responderte con un video.